Avanza así, te divertirá Vamos a bailar con alegría, sí El ritmo que nos hace feliz al bailar Vamos a bailar con alegría, sí El ritmo que nos agita, sí Al bailar, al bailar Báilale, báilale, báilale Eso Y sigue, y sigue madre Vamos chavos, esperen ya más Que la banda tocando ya está Con la banda así Vamos a gozar Es un ritmo bien a todo dar Y a los chavos los hace vibrar Con la banda así Te divertirá Vamos a bailar con alegría, sí El ritmo que nos hace feliz al bailar Vamos a bailar con alegría, sí El ritmo que nos agita, sí Al bailar, al bailar Vamos a bailar con alegría, sí Español, é a mis grupos Escápate conmigo esta noche, decidete a vivir el instante Intenta superar tus temores, tranquila que yo voy a buscarte Escápate, vente conmigo, escápate Hay un lugar con pétalos de flores, donde lo nuestro puede realizar ese Tú y yo solos, dos en soledad, alejados de todo, volviendo fantasías los dos de cualquier modo Donde pueda ser mi novia y yo, tu novio Tú y yo solos, donde en la sociedad no tenga voto ni parte Donde puedas besarme y yo pueda tocarte Y dejar de ser amigos por amantes Escápate, encuentra la manera, inventa el modo Concreta la ilusión, que estemos solos Pero escápate, lejos en la mirada de la gente Y regálame la dicha de tenerte Tú y yo solos, dos en soledad, alejados de todo Muriendo fantasías los dos de cualquier modo Donde pueda ser mi novia y yo, tu novio Escápate Ven chiquilla, escápate conmigo Escápate conmigo esta noche Tendremos sin razón y conciencia Y hagamos de la vida un derroche Juntitos a la luz de unas velas Escápate, sola conmigo Escápate A ver la luna simplemente bella Y amanecer contando las estrellas Tú y yo solos, dos en soledad, alejados de todo Muriendo fantasías los dos de cualquier modo Donde pueda ser mi novia y yo, tu novio Tú y yo solos, donde en la sociedad no tenga voto ni parte Donde puedas besarme y yo pueda tocarte Y dejar de ser amigos por amantes Escápate Encuentra la manera, inventa el modo Concreta la ilusión Que estemos solos Pero escápate Lejos en la mirada de la gente Y regálame la dicha de tenerte Tú y yo solos, dos en soledad, alejados de todo Muriendo fantasías los dos de cualquier modo Donde pueda ser mi novia y yo, tu novio Escápate Este es el radio de www.speaker.com Síguenos en Facebook y en Youtube Este es el radio, que se escuche ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerdo que el fatídico viernes social Nos vimos en la casa de mi compadre Juan Le pusimos al brandy, también al champán Al whisky, al tequila y un poco de mezcal Para cerrar la noche mi compadrito Juan Se fue pa' la cocina y nos brindó café Luego mi comadrita en eso despertó Y se arma la trifulca armada de un sartén Nosotros divertidos quisimos apoyar Con mi vas y con porras a mi compadre Juan Nosotros divertidos quisimos apoyar Con mi vas y con porras a mi compadre Juan Tú le das, compadrito, tú le pegas Tú le das, compadrito, tú le pegas No te dejes, compadrito, no te dejes Pero cuida la talega del café Tú le das, compadrito, tú le pegas Tú le das, compadrito, tú le pegas No te dejes, compadrito, no te dejes Tírale con la talega del café Música Recuerdo que el fatídico viernes social Nos dimos en la casa de mi compadre Juan Le pusimos el brandy también al champán Al whisky, al tequila y un poco de mezcal Para cerrar la noche mi compadrito Juan Se fue pa' la cocina y nos brindó café Luego mi comadrita en eso despertó Y se arma la trifulca armada de un sartén Nosotros divertidos quisimos apoyar Con mi vas y con porras a mi compadre Juan Nosotros divertidos quisimos apoyar Con mi vas y con porras a mi compadre Juan Tú le das, compadrito, tú le pegas Tú le das, compadrito, tú le pegas No te dejes, compadrito, no te dejes Pero cuida la talega del café Tú le das, compadrito, tú le pegas Tú le das, compadrito, tú le pegas No te dejes, compadrito, no te dejes Tírale con la talega del café Música Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sufrí al recordarla otra vez Si podría vencer la timidez que dejó Para entregar mi alma y volver a amar como a ella yo la amé Si acaso seré un ermitaño tal vez Un loco solitario siempre al borde del llanto por quererte Y te sigo recordando pequeña dónde estás Acá en el horizonte el cielo azul Al irse el arco iris te vas tú Después de la tormenta que pasé Si volveré a amar No sufrir al recordarla otra vez Si podría vencer la timidez que dejó